A continuación vamos a hablar de una gran noticia de Erling Haaland para el Barcelona o del futuro de Dembélé, Ronald Araujo y Ricky Puig. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos. A un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación vamos con la primera noticia. Vamos a hablar del sí de Haaland al Barça. El FC Barcelona está gestionando el movimiento de uno de los jugadores más importantes que tiene en su órbita desde que Joan Laporta asumió la presidencia del club. Erling Haaland tiene claro que saldrá del Borussia Dortmund al final de la temporada pese a tener un contrato vigente hasta 2024. Es por ello que el conjunto azulgrana ha iniciado la ofensiva y desde el Barça ya se declaran líderes en la puja por el noruego. Así lo ha hecho saber el diario Sport, quien asegura que desde el seno de la entidad Kule ya afirman ser los grandes favoritos en la carrera por el atacante. Tanto el proyecto deportivo, que tendrá como principal protagonista la juventud y la búsqueda de títulos, como tener a Xavi Hernández como entrenador, habrían seducido al delantero para que se decidiera por la elástica blaugrana. La directiva ya tiene un plan organizado para afrontar económicamente su fichaje. Su nuevo contrato tendrá una duración de varios años y que se estima esté por los 250 millones de euros. En esta cifra estaría incluido el precio de traspaso, su salario y las comisiones a su agente Mino Rayola y a su padre Alf Inch Haaland, las cuales el club busca minimizar al máximo. Para asegurar que todo esté en orden y proceder con la transacción, el Barcelona ha puesto en marcha varias operaciones. La primera de ellas es el ingreso al acuerdo CBC, que podría concretarse en las próximas semanas. Y la siguiente sería la venta del 49% del Barça Studios, por quien ya habría una oferta de compra de 350 millones. Sin embargo, las palabras del periodista y amigo íntimo de la familia Haaland, Jane Escher Toff, ha dicho todo lo contrario. Según sus fuentes, el Manchester City sería el verdadero favorito para hacerse con los servicios del crack nórdico. Además, ha dejado claro que el Barça no figura como un destino real, y que todo estaría entre el conjunto Citizen y el Real Madrid. Si bien es cierto que los catalanes creen que el City es su mayor competidor, al Madrid lo dan por descartado, porque piensan que si fichan a Mbappé, no podrán ir a por el Noruego. El tiempo dirá y todo indica que será el nuevo culebrón del mercado. Todos estos escalones que desea subir la puerta son parte del proceso de reconstrucción del equipo. La imagen del conjunto catalán ha ido en picada desde que llegó la pandemia, agravándose aún más con la partida de Lionel Messi. Es por ello que el mandatario busca continuar con el proyecto deportivo que ha comenzado con la llegada de Xavi al banquillo, y que debe seguir con el fichaje de una superestrella como Haaland para la 2022-2023. Vamos a hablar ahora de posibles salidas, como es la de Araujo, y es que el Barça se plantearía incluso vender al uruguayo. La renovación de Ronald Araujo es uno de los deberes más grandes que tiene pendiente el FC Barcelona para lo que resta de temporada. El uruguayo ha sido una de las piezas más importantes para Xavi Hernández, y desde que llegó en 2019 ha ido escalando posiciones hasta convertirse en un fijo dentro del once del primer equipo. Ahora, su futuro continúa siendo una incógnita, y desde la institución se plantean la posibilidad de que el jugador no continúe si sus pretensiones son demasiado elevadas. Joan Laporta habló sobre su caso en las declaraciones que ofreció este lunes a los medios del club, en donde expresa su deseo de que el canterano siga, pero afirmando que la entidad está por encima de cualquier futbolista. Esto deja claro que el Barça no hará ninguna locura para retenerle. El charrúa rechazó la primera oferta de renovación por ser demasiado baja, y que el Barça esté moviendo sus hilos para incorporar nuevos defensores bajo contratos importantes, sumado a los 55 millones de euros por Ferran Torres. Deja claro que no hicieron su mayor esfuerzo. Ya el Manchester United le habría ofrecido hasta 8 millones netos por año al entorno del Oriental para que no renueve y aterrice en Old Trafford en 2023. Sin embargo, el zaguero quiere continuar en el Barcelona, y está esperando que la siguiente propuesta sea la adecuada para convencerle de atar su futuro a la disciplina barcelonista. Aunque las conversaciones por Araujo siguen encalladas, hay otras que están mejores encaminadas y totalmente decididas. Este es el caso de Gaby, la joya de la cantera culé. Con 17 años ha sido una pieza importante para el entrenador y está muy cerca de firmar. En principio, la idea es darle ficha del primer equipo con un acuerdo hasta 2027, similar al de Ansu Fati y Pedri, y un aumento de sueldo acorde a su edad. Por otro lado, está Sergi Roberto. El centrocampista ha estado vinculado al FC Barcelona desde 2006 y ha sido uno de los jugadores más fieles a la camiseta. No obstante, sus constantes lesiones le han dejado fuera del ritmo y todavía no ha podido estar a disposición del técnico. Con los nuevos objetivos de la directiva y un contrato que finaliza en junio, todo apunta a que el de Reus se ha quedado sin un puesto dentro de la plantilla, por lo que su salida sería inminente. Vamos a hablar ahora del futuro de Ricky Puig, y es que desde Inglaterra insisten con el canterano. Ricky Puig está valorando opciones de cara a la próxima temporada. Este curso apenas ha contado para Koeman y Xavi, por lo que toca plantearse un futuro deportivo lejos de la ciudad condal. Según Sport, el equipo que más interés se está mostrando por el español son los Wolves, que mantienen dos operaciones con el Barcelona, las sesiones de Trincao y Adama Traoré. De momento, el portugués no está funcionando en la Premier League, pero Adama lo está abordando en el Barcelona, con un rendimiento muy por encima del esperado cuando se cerró su incorporación. Las relaciones entre los Wolves y el Barcelona son buenas, y desde la directiva de Laporta, ven con buenos ojos que Ricky Puig salga y pueda dar beneficios económicos con su marcha. Además, esa operación vendría bien para cerrar sin problemas el fichaje impropiedad de Adama Traoré, que tiene una opción de compra de unos 30 millones de euros, y el Barcelona pretende ejecutarla. Vamos a hablar ahora de Dembélé, y es que a pesar de no haber renovado a estas alturas de temporada, el Barça insiste en retenerlo. Las idas y vueltas entre el FC Barcelona y Haussmann Dembélé no cesan. El jugador termina contrato en el mes de junio, y la dirección deportiva trató de firmar su renovación antes del parón navideño. Desde el club consideran que pusieron todos sus esfuerzos en hacer que Dembos continuara, pero al ser rechazados por el futbolista, la intención es separar sus caminos. Ante el Atletic, el galo mostró su mejor versión, dando un gol y una asistencia. Además, en los últimos encuentros ha servido como revulsivo para que el Barça siga con buena racha. Tras el buen rendimiento mostrado, se esperaba que las posturas se acercaran. Pero según el diario Marca, nada podría estar más alejado de la realidad. Los azulgranas consideran que la oferta que le hicieron fue buena, y no piensan volver a mover ficha por el francés. Desde los despachos del Camp Nou, se sospechan que el jugador ya tiene algo firmado con otro club. Grandes equipos de Europa como el Chelsea, el Paris Saint-Germain y el Tottenham han mostrado interés por el Mosquito. Sin embargo, este aparenta no tener ninguna decisión tomada y la incertidumbre se acrecienta a su alrededor. Hace días, los reportes aseguraban que el extremo estaba abierto a firmar su renovación con los blaugranas, pero al parecer nada ha cambiado. No obstante, el presidente del club, Joan Laporta, ha expresado su deseo de que el jugador siga en la fila de los culés. Dembélé sabe nuestra propuesta y que siempre hemos querido que se quede. Esperamos que a final de temporada se lo repiense, declaró Xavi. También habló en su momento sobre la continuidad del jugador. Vamos a ver lo que pasa de aquí a final de temporada. Es un futbolista que me gusta, expresó el de terraza. A pesar de todo este drama, el entrenador de los azulgrana sigue contando con Dembélé. Por momentos se dudó sobre los minutos que tendría el ex de Dortmund. Incluso se llegó a pensar que iría a la grada. Pero el legarense es consciente del valor del delverno y lo que le podía aportar el equipo. Ander Elche volvió a la titularidad y aunque fue neutralizado en diversas ocasiones por Mójica, todas las jugadas del ataque se gestaron por su banda. Y ya para acabar, vamos a ver cómo Xavi Hernández al fin ha conseguido engranar la sala de máquinas, el centro del campo del FC Barcelona. Si algo tiene este Barcelona es poderío en la sala de máquinas. Busquets, Gabi, Nico, Pedri, De Jong, jugadores de altísima calidad para tres posiciones en 1-4-3-3, con el que el equipo azulgrana cada vez se siente más cómodo. Como recuerda Mundo Deportivo, Xavi ha probado 12 opciones distintas en el mediocampo en los 21 partidos que ha dirigido en el Barcelona desde su incorporación allá por el mes de noviembre. Y parece que ya tiene su favorito. El tridente formado por Busquets, De Jong y Pedri es el que más le gusta. El canario se recupera de su lesión y en el último mes ha vuelto a coger las riendas del rol de organizador con el neerlandés haciendo de box to box. Quien es una pieza indiscutible para el técnico catalán es Busquets, que solo paró para descansar desde el banquillo frente a Valencia, aunque luego salió en la segunda parte y su rendimiento fue extraordinario en Mestalla 1-4. De Jong es su jugador preferido para sustituir a Busquets en la posición de pivote, aunque también está Nico, que ha salido para ocupar el puesto del anterior. Con Gabi está probándolo incluso de extremo para darle minutos. Un castigo en forma de bendición para Xavi, que tiene un centro del campo de ensueño. Además, ante un exigente final de temporada, tendrán la posibilidad de rotar y dar descanso a sus mejores futbolistas. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.